No es el tema del récord, sino por el momento que vive el equipo de manera colectiva, la alegría que le estamos dando al país. Sin lugar a dudas, esto no es un récord para Farid Mondragón, es un récord para el fútbol colombiano, para todos los muchachos y para el país entero. Así que a disfrutarlo y estoy muy honrado en saber que me tocó a mí representar a Colombia en esta estadística. ¿Qué le dijo Pekerman cuando iba a ingresar? ¿Cómo fue ese momento previo? No, apenas hicimos el tercer gol me dijo, dale, dale, rápido que entras. Y bueno, ahí me puse muy rápido el bus y los guantes. No importa que estuviera frío, no importaba nada. No, no, en ese momento la emoción y la adrenalina podía con todo. Y bueno, afortunadamente, como le digo, más allá de lo individual, creo que estamos haciendo historia en lo colectivo, que esa es la prioridad. Y bueno, hacer nueve puntos de nueve es histórico para el fútbol colombiano. Obviamente ya disfrutamos hoy, mañana tenemos que pensar en lo que viene el sábado, que es sumamente duro ante un Uruguay que es una potencia. ¿Cuándo escuchó ese Farid, Farid, Farid en la tribuna? Sí, no, no, la verdad no me lo esperaba, un momento muy lindo porque al final de mi carrera poder vivir todos estos momentos me emociona, ¿no? Bueno, tengo que agradecerle al profe Pegerman, a todo cuerpo técnico, mis compañeros, pero a ustedes los periodistas y en general a todo el país, porque como lo dije, desde hace dos años y medio estoy en Colombia con el Cali, sin importar cuál era el escudo, a todos los estadios que iba, la gente me respetaba, me reconocía mi trayectoria y bueno, estoy aquí gracias a todos, así que esto es para todo el país. Llore tranquilo que eso también es de hombres. Gracias, un abrazo, gracias. Ahí está Farid, Camilo Mondragón, el arquero, 43 años.